La actividad que desde la Concejalía de Salud del excelentísimo Ayuntamiento de Linares hemos impulsado dentro de la línea estratégica que nos marcamos desde nuestra llegada al equipo de gobierno de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Si hace unos días casi mil escolares de secundaria y ciclos formativos participaban en la primera edición de la Olimpiada Ciudad de Linares, practicando deporte como principal activo en salud y conviviendo chavales y chavalas de diferentes centros educativos durante una semana, en esta ocasión nos dirigimos a la población adulta de Linares interesada no solo en vivir más, sino en vivir mejor. Se trata de la primera edición de la jornada de envejecimiento activo y saludable Alejandro Plaza Fernández. Me siento sentado en esta mesa junto a Miguel Ángel Lerida Ortega, vocal del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, institución que junto al Ayuntamiento está involucrada en la organización de este evento, pionero en Linares. Hace 25 años un grupo de fisioterapeutas emprendedores liderados por Alejandro Plaza Fernández pusieron los cimientos de lo que hoy es el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, convirtiéndose en el primer presidente de la institución. Alejandro Plaza, extremeño de nacimiento pero linarense de adopción, trabajó incansablemente por nuestra profesión, pasando por sus manos benditas un buen puñado no solo de linarense, sino de toda la geografía andaluza y española, me atrevería a decir. A día de hoy son más de 10.000 colegiados que conforman la institución, repartidos por Andalucía, Ceuta y Melilla. Fue por este motivo la celebración de las bodas de plata por lo que hace unos meses contactó el colegio con la concejalía que dirijo, eligiendo nuestra ciudad como sede para la celebración de la Asamblea General Ordinaria que cada año celebra, dentro de los actos conmemorativos de la celebración del 25 aniversario de la creación del Colegio de Fisioterapeutas, por lo que ambas instituciones nos pusimos a trabajar mano a mano para llenar Linares el próximo fin de semana de fisioterapia y vida, más allá de la referida Asamblea que tendrá lugar el próximo sábado, día 16 de diciembre, en la capilla del Hospital de los Marqueses. Por lo tanto, el próximo día 15 de diciembre, en el Auditorio El Pósito, a las cinco menos cuarto de la tarde, comenzarán estas primeras jornadas de envejecimiento activo y saludable Alejandro Plaza Fernández, sesión multidisciplinar en las que intervendrá Francisco Javier Aguilera, médico geriatra, Eladio Martínez, podólogo y Raquel González y un servidor como fisioterapeuta, en la que abordaremos diferentes temas relacionados con el movimiento, cuidado, rehabilitación y prevención de caídas, que nos permitan no solo llegar a mayores, sino llegar a mayores estando bien, disfrutar de esa bonita etapa de la vida con actividad y calidad de vida. Ya se sabe que el sedentarismo es una de las mayores epidemias del siglo XXI, precursor de enfermedades crónicas discapacitantes, como por ejemplo la diabetes, y también el papel de la prevención de algunos tipos de cáncer, como puede ser el de mama y el colon, con la actividad física. El movimiento es vida, el sedentarismo es la muerte, es por ello por lo que ponemos sobre la mesa este conocimiento, para contribuir a mejorar la salud de todos nuestros vecinos. Paralelamente, el mismo viernes, día 15 de diciembre, se celebrará el Consejo de Gobierno del ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Andalucía, en el Palacio Municipal. Y no solo ofrecemos el conocimiento, también el movimiento. El próximo domingo, día 17, tendrá lugar una marcha que saldrá a las 10 de la mañana desde el Museo de la Minería, para visitar algún rinconcillo minero de la mano del colectivo Arrayanes, como es el Pozo de San Vicente, con una duración estimada de unas tres horas y una distancia aproximada de seis kilómetros. Desde aquí quiero dar las gracias al colectivo Arrayanes por su colaboración en este evento. Por supuesto, ambas actividades son gratuitas y no necesitan inscripción previa. Quiero dar las gracias al colegio por el trabajo que realiza cada día en pro de la fisioterapia andaluza, ciencia que va, como podemos observar, mucho más allá de un simple masaje. Y gracias a vosotros, medios de comunicación, para acudir a nuestra convocatoria una vez más, yo os pido que transmitáis este mensaje de vida a todos nuestros vecinos y vecinas. ...más que añadir a las palabras del concejal y también compañero de profesión, don Antonio Urbás. Estos actos a los que se ha referido son el colofón a un año de celebración para la institución de la que formo parte como miembro de la Junta de Gobierno y de la que formamos parte todos los fisioterapeutas andaluces. Justamente esta semana, el día 14, el próximo jueves, será el día en el que se cumplan realmente esos 25 años desde que se publicara la resolución de la aprobación para iniciar la confección de los estatutos aún vigentes a día de hoy de lo que es el ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía. El colegio tiene como función la de proteger la profesión y a sus colegiados, pero también la de promover y promocionar la salud como un colegio profesional sanitario que es. Por eso, y aprovechando que veníamos a conmemorar nuestro aniversario al lugar donde todo empezó, queremos aprovechar y organizar junto al Ayuntamiento una jornada, como ya ha comentado Antonio, cuyo objetivo fundamental es el de promocionar la salud en un grupo de población tan necesitado de cuidados como es el de nuestros mayores. Es nuestra obligación, la de todos los sanitarios, ayudar a un envejecimiento saludable. Tenemos que eliminar, y esto es fundamental, la asociación que se establece entre la vejez y la enfermedad, porque no es real. Se puede ir cumpliendo años y hacerlo de una manera maravillosamente sana, pero para ello hay que empezar en la edad adulta, en la juventud, en la niñez. Hay que dejar de fragilizar a la población, dejar de considerar débil lo que no lo es, porque las palabras y las actuaciones a veces llevan a cuidar de una manera perjudicial. Pero al mismo tiempo tenemos que ser claros con lo que no es saludable y con lo que sí es necesario e imperativo para tener una buena salud. Este viernes vamos a tener la oportunidad de escuchar a grandes profesionales de la ciudad de Linares, que van a presentar a nuestros mayores fórmulas para seguir cumpliendo años con garantías de salud. Es más importante prevenir que actuar cuando la lesión y la enfermedad ya se han establecido. Y para ello es para lo que convocamos a toda la población que quiera hacer una apuesta por la salud. Desde la institución a la que represento hoy, quiero también agradecer al Ayuntamiento de Linares, a su alcaldesa, Marisoladora del Olmo y, por supuesto, al concejal de salud, Antonio Herbás, su predisposición para facilitarnos y ayudarnos en la realización de nuestra Junta de Gobierno y posterior asamblea anual a la que están convocados todos los fisioterapeutas andaluces en la ciudad en la que Alejandro Plaza soñó con este colegio que esta semana cumple 25 años.